bienvenidos hoy nuestra intención está enfocada en la activación del código sagrado número 505 que corresponde al desbloqueo del sexto chakra que es el del tercer ojo situado entre las cejas este chakra es responsable de nuestra capacidad de ver con claridad así como de la percepción y es el centro de la conciencia e intuición cuando está bloqueado podemos tener dificultades para concentrarnos o nos cuesta confiar en nuestra intuición también se desequilibra por la ilusión intensa en aquellas que con el tiempo se convierten en desilusiones los sueños inalcanzables o expectativas irreales también contribuyen al bloqueo del tercer ojo colócate en un espacio cómodo para ti y respira pausadamente y concentra toda tu intención para desbloquear y equilibrar el chakra del tercer ojo respira profundamente suave y deja ir todo pensamiento fluye imagina en tu mente una luz púrpura brillante cálida 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 sanadora esa luz ingresa a la zona de tu chakra tercer ojo siente como se dispersa como envuelve toda tu cabeza como recorre cada parte de tu cuerpo envolviéndote con ella a través de la luz amor conciencia sanación y el poder de mi intención activo el código sagrado 505 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 doy gracias sé que mi centro de energía y vibración están en frecuencia alta en equilibrio y armonía así es así será hecho está gracias 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 no no y i Gracias por ver el video.